Y en Día de Amor y Amistad Pues yo no celebro mucho este día Vamos a dar un recorrido por un evento llamado La Calle del Arte que se hace en este día Pero antes pasaremos por unos cuantos lugares Del Centro Histórico de Cali Bienvenidos, bienvenidas todas a la Calle del Arte Cali, progresa contigo La Calle del Arte Bueno, si es la primera vez que estoy aquí en la Calle del Arte Me ha gustado muchísimo, muchísimo Que todo lo que veo es de manos de artistas Todos son artesanos, son personas muy creativas Veo un trabajo espectacular en todos los compañeros El espacio es muy, muy bonito Porque vine a la Calle del Arte Porque me encanta Cali, me encanta su clima Vengo a la Calle del Arte con bastante expectativa Pensando en que se abra un nuevo mercado para mi producto Me ha parecido un buen sitio Bueno, nuestro proyecto consiste en abrir espacios hacia lo cultural Siempre intentamos innovar con accesorios Con piezas artesanales Trabajamos con pintura Trabajamos con muchos tipos de materiales reciclables Incluso innovamos ahora con la parte de joyería Intentarnos un poquito más por la parte de la creación Y llevando todo esto hacia muchas personas que normalmente no conocen el mundo del artesano Porque piensan que el artesano normalmente es un hippie Pero no, acá hay muchas cosas más Se recolectan muchas cosas interesantes Y pues no, bienvenidos todos Invitadísimos todos en este momento aquí en la Calle del Arte en Cali Pues contentísimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y desde el Centro Cultural de Cali Lugar donde se hizo este año la Calle del Arte Me despido Voy a llenarme un poquito de arte Porque hay mucho más por ver Nos vemos en un próximo episodio ¡Chao!